bueno amigos pues lo prometido deuda muchos estaban pidiendo que porque no le se llama yo estándar a mi hija pues como poco a poco se le iba a estar enseñando pues y ahora este día pues ya se llegó el momento en que podía le puedo estar enseñar y así que como está muy bien nerviosa o nerviosa bastante bonito en su caso si yo pero todo en la práctica para sacar lo que es el freno de mano el freno más hasta el pie y el freno el freno el freno de sacar el freno el freno ahí el bajo no solito bueno entonces meterle el clutch meter el clutch profundo hasta el fondo solo a cualquier pie ahorita pues meterle la velocidad si ajá meterle el freno con clutch y meterle la primera si voy a sacarle el freno y lo va metiendo gasolina despacio y sacarle el clutch despacio despacio se apagó es normal cuando está aprendiendo uno pues se le apaga siempre pero es normal así como le hiciste ahí lo mismo lo pongo en la pacha como le hiciste haciendo el clutch es meterle más fondo esa es la pacha se utilizó la gasolina despacio y sacarle el clutch despacio así así ya se iniciar el clutch ya así ya ya empezó ya lo malo que yo me voy a salir para afuera ahí va caminando quiero entrenar poco a poco porque a veces ella tiene mucha presión y no quería mucho venir ahorita a aprender porque hace poco la regañe porque no le podía encontrar a la camioneta ya que es automática una vez a la presión hay que temerle y así hay que aprender también porque esto se aprende de regalos maltratos y todo y con ser que yo tengo un poquito de paciencia para esto pero hay quienes que no tienen paciencia y hombres empiezan a regañarla y que no sé qué esto ya vamos a ir lo bonito que aquí no hay mucho tránsito de vehículos ni nada siempre pasa así solo y decimos mejor ahorita lo voy a que la lleven en la primera y después pues que le ponga lo que es la segunda nerviosa relajate y olvídate del estrés o de los nervios poco a poco saliendo de aquí saliendo de eso ahorita como estamos en verano se escuchan las chicharras a lo último fíjate del bullicio ahí pero así es la cosa la voy a buscar yo desmentido también verdad ay yo voy a salir ese mono voy a salir ahí pero aquí vamos a mostrarle voy a venir que mostrar la cabeza de nada recuerdo que siempre que en las bajadas le vas metiendo freno el freno lo vas haciendo poco a poco no tenga miedo no sé dónde está el fondo porque si no voy a meterle el clutch y le ponen el neutro como te dicen en medio ¿no? no ayúme voy a sacar la pata dé el clutch y los cloros a fondo ¿ya? ahí por medio eso será más neutro dale ¿ahí? ¿ahí? ahí a eso sería más neutro mira ahí la puedes como baja en bajada ahí la puedes llevar el neutro que no hay problema pero siempre el freno tiene que ir pendiente como esta pues no es bajada demasiada empinada lo puedes llevar así en puro neutro pero cuando es bajada ya grande tienes que frenar con motor le dicen así va a hacer se frena con motor que se lleva ya en segunda o tercera o cuarta ya el motor va bastante presionado pero como esta pues es bajada normal no es demasiado grande o empinada ya se puede ir en neutro voy a acomodarte ahí ahí la llevan allá con puro freno no más solo miren que grande está la chamacona esta parece que tuviera unos 20 años ya 15 años ya hemos recorrido casi kilómetros y medio ya de abajito pues le voy a decir que en vez de ahí lo que es la primera o si no la segunda ya pues mejor que es un día uno está en emergencias se queda botado uno por ahí ya no anda molestando a nadie la señora que ya le llamo yo Benito de Motalao aquí estoy botado y ya ella pues llega y flash llega a ella para los que no la conocen pues ella se llama Britney Ambrosio pero en el canal la pueden encontrar solo por Britney Ambrosio y a ver si meter el clutch hasta el fondo para que no le metas freno no le metas freno oye jalarlo para acá para acá no para acá ajá meter el clutch hasta el fondo y ahora duro hasta el fondo sacárselo 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 la velocidad por medio ahí uno le dice mucha gasolina se quiso ver apagado poco a poco esta es la primera vez que ella maneja estándar o la segunda segunda va si la es la segunda pero la que la primera vez no la enseñe muy bien que digamos pero pues le ando cliente un poquito más así que ya le vamos a le voy a dar vuelta al carro yo para que ella pues se lo regrese para atrás ¿la parte? ¿la parte? ¿la parte? la parte así me tiene que hacer para que se lo regrese la parte que se lo regrese para que se lo regrese con el carro Voy a sacarle gasolina Ahí va bien Vamos a meter gasolina ahí Yo no me estoy dibujando tanto Ahí va bien Ahí va Voy a quitar el clutch Ahí está el espacio Ahí está el espacio Viste Hasta la cansada Pero si pude sacarlo Así que esto como les digo Quiere paciencia para eso Andar enseñando a manejar Quiere bastante La gasolina y batalla porque Queda para arriba Recuerda siempre Que el freno se usa cuando va para abajo Cuando va para arriba no se usa el freno Tienes que darle gasolina O Tienes que en este carro Pero como andaba prendiendo Y ahora son las primeras aquí para arriba Oye como va para abajo aquí Y meterle lo que es Clutch hasta el fondo Y meterle segundo hasta aquí Clutch hasta el fondo Segundo aquí Nada más, nada más Y va Pero no me parece Ese otro error que cometiste Mira Cuando vas a meter Velocidad Nunca Nunca Este Meta freno Que hora Vamos de primera para Para salir Que hora Que hora Que hora Vaya Ahí está Toda la propaganda La gente anda quitando los postres voy a meter los colores hasta el fondo pero saca freno el freno no lo metas los colores hasta el fondo y metes los segundos acá viste viste que eso fue fácil cuando te diga que yo metí los colores y metes los colores y las primeras dale gas, dale gas esta es una pequeña subida aquí no me esta freno 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 miren así es como uno les puede enseñar a los niños para que vayan aprendiendo así que aquí yo me lo voy a llevar porque aquí ya hay casas ya hay peligroso normal close hasta el fondo close freno y saca la velocidad neutro si si ahí esta bueno amigos pues ha sido un gusto poder mostrarles la segunda clase de mi hija ahorita pues lo voy a enseñar un poquito mas y cuando pueda un poquito mas pues lo voy a sacar otro video porque para que miren el proceso de ustedes nerviosas o no? si si ahí puedes decirle a suscriptores que se suscriban a tu canal que te sigan y te apoyen para que te den ganen suscribanse denle like y miren todos los videos que subo yo nos vemos hasta la próxima hasta la próxima amigos